qué miedo me da volver volver nunca es buena idea sabéis porque siempre ocurren cosas chungas en estos juegos muy buenas amigos bienvenidos otro día más a mi canal bienvenidos a otro nuevo juego de terror depart vale depart significa salida vamos a ello es un juego con gráficos realistas vale así que lo vamos a flipar sólo espero que vaya bien en mi pc vaya se ve increíble ok no veo nada shot disparar no mira qué hay por aquí el problema es que linterna creo que ni tenemos no parece que ahora hay luz el juego se ve increíble lo estoy gozando hay una pistola pero no podemos acceder de momento a ella ok está abierto eso vale lo de la pistola tío me lo he imaginado vale tenemos una pistola me parece genial me gustaría tener linterna pero parece que no tengo se ve súper bien ahora tendremos que ir a la puerta esa que ponía shots vale hasta el sonido es súper real 10 de 10 de momento el juego hola lo voy a encontrar no veo nada por aquí no puedo no veo sigamos la luz he visto JOHN heces es Vale, por aquí hay una entrada, no lo he visto. Hostia, hostia, esto da... Bastante medete, ¿eh? No hay nada, tío. Es raro, ¿eh? Eso sí, veo cruces, he visto ya varias. Continúo por aquí. ¿Qué es eso? ¿Hola? Voy alerta, ¿eh? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Linterna? He equivocado el botón. Vale, tenemos linterna. Vale, eso es lo que he visto, digo yo. ¿Qué es eso? Es un traje, gente. Dios. A veces que tenemos linterna, ¿eh? Ahora sí que sí, ¿eh? Cerrado, tío. Tenemos que volver, ¿eh? Qué miedo me da volver. Volver nunca es buena idea. ¿Sabes por qué? Pues siempre ocurren cosas chungas en estos juegos. other. Se me ha dado cuenta más tembló la mano, pero. z Es que tenemos que bajar fijo Oh, oh, guardando Guardando Es que va a ocurrir algo, eh Tengo algo respirando al lado mía, tío Hay que abrir varias verjas ¿Hola? Un poco grande esto, eh Mierda, oigo algo Pellos de punta, amigos Pellos de punta Oye, algo, eh ¿Qué es esto? La llave ¿Para qué será la llave? Para esto Tenemos dos caminos De acá al mismo sitio ¿Y no hay nada por aquí? A ver, por aquí Hay una puerta Ahí, vale Esto es lo que da al otro lado Vale, aquí está La otra de esta que abre Joder ¡Fuera! ¿Qué susto que me ha dado, tú Madre mía Ahora hay que volver A ver La música se ha parado, eh Eso es una buena señal, eh ¿Qué suena a ti? 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 Hola ¿Y esta luz? Estoy en tensión, eh Tensión, eh Tensión máxima Estoy sudando hasta por el ojete Madre mía Hay algo ahí No lo veo pero lo oigo Tengo miedo Tengo miedo Me ha matado un golpe tío Hostias Hostias Encima es que no se ve nada tío Dios Mira por aquí verdad Menos mal que se ha quedado todo abierto Vale ¿Otro? Joder Viene otro No veo tío Hostias Hostias Muere 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 Es imposible Así que hay que tener mucho cuidado Carga eh Corre para acá Corre Vamos a una zona un poco más Iluminada ¿Has quedado carga? Carga Vale Cuidado Uno Por aquí Ahí viene otro Vale ¿Y el tercero dónde está? El otro corre mucho Viene corriendo Guau Pues los he enganchado Vale Hace a los tres ¿No? Uf Como para el mal ahora ¿Eh? Uf He hecho un montón de intentos ¿Vale? Lo que pasa es que lo he cortado He cortado He dejado algunos intentos Nada más Era muy complicado Dios que miedo Me tiembla todo ¿Eh? Me tiembla hasta Todo Vale Ahora se ha abierto Esta rejilla Esto no va a acabar aquí ¿Qué cojones? Esto es un cachondeo Del desarrollador ¿Eh? De lo normal Que se ponga a bailar Toma por culo Ya no se baila más Fin Pues gente Gran juego de terror ¿Eh? Con gráficos muy realistas Me ha gustado mucho ¿Eh? Ponerme en comentarios ¿Qué opináis ustedes al respecto? A mí me ha encantado Chao